En el pueblo abajo Hay una señora En el pueblo abajo Hay una señora En ella paladrada Por recogedora En ella paladrada Por recogedora Me gusta eso, oirame Fíjalo bonito Francisco Antiguo Tengo de noticias Y en todo lugar Tengo de noticias En todo lugar Y después sin rienda Sale a picotear Y después sin rienda Sale a picotear Y después sin rienda Y después sin rienda Y después sin rienda Música El Acordillo que no se queda en su vida como terreno con su extractiva El Acordillo que no se queda en su vida El Acordillo que no se queda en su vida como terreno con su vida Esto es un azote que la bendita traga Esto es un azote que la bendita traga El día que se muera debo ser loca Hay una para el cuerpo y otra para la lengua Una para el cuerpo y otra para la lengua Pero que es bueno a eso eh Hay una para el cuerpo y otra para el cuerpo y otra para el cuerpo y otra para el cuerpo Hay una para el cuerpo y otra para el cuerpo y otra para el cuerpo y otra para el cuerpo Pero bueno hay rienza Hay una para el cuerpo y otra 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 para Hace sonido, hace sonido, acostado boca arriba como los gatos.